El nuevo aeropuerto internacional de México Y afirmó que están alineados para trabajar con Andrés Manuel López Obrador Nos da mucho gusto que están analizando y tomando las opiniones de despachos internacionales como Mitre Uno de los que más conocen a nivel internacional en el tema de espacio aéreo Manifestó el también accionista de Aeroméxico Yo creo que es muy relevante y optimista lo que estamos escuchando sobre el dictamen técnico a ser presentado por el equipo Afirmó el empresario, quien hace tres meses expresó miedo a la propuesta de cancelación de la terminal aérea hecha por López Obrador En ese momento, Tricio Haro dijo a El Sol de México que no quería un presidente con esas ideas Esta vez su idea cambió su perspectiva sobre ese tema Se generaron muy buenas expectativas para el futuro de México Así que estamos todos alineados Hay que trabajar juntos y bueno Esperemos que venga un muy buen periodo para nuestro país y para todos nosotros Agregó Tricio Haro En la segunda reunión con el presidente electo se trataron todos los temas relevantes de forma detallada, amplia y profunda Por lo que estamos optimistas y son buenas noticias Concluyó el dueño de Lala